Un auténtico choque de fuerzas es lo que se vivió en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Se enfrentaba el equipo más goleador de la Liga 1 contra el líder del torneo clausura. Pero, ¿qué es lo que hizo que el partido sea tan friccionado, polémico, impreciso y que no pudieran sacarse ventajas? Analicemos entonces este clásico. Para comenzar vamos a arrancar con las formaciones de los equipos y Sporting Cristal utilizó el 4-2-3-1 en su fase ofensiva. Diego Enríquez, no solo como el mejor de Cristal, sino del partido, siendo además elegido como la figura. Flojísimo partido de Franco Romero, el más bajito del equipo, con mucha exigencia para su doble contención, Pretel y Casonati, que para mí este último, chicos, hizo un partidazo siendo una muralla en el medio campo. Vamos a chequear estos datos porque tuvo el 100% de duelos en suelo ganados y 4 de 5 duelos aéreos ganados. Sus extremos, Iberico y Santi González, que fueron bien anulados por Alianza Lima y un ganchito a González, que acá sale como el segundo mejor del equipo porque, bueno, esto analiza puramente datos y las pocas intervenciones que tuvo las hizo bien. Pero en el contexto del partido fue muy poco lo que influyó. Y arriba a Caute, que no le llegó ni una limpia, pero la única que tuvo la convirtió, pero esta fue en un side. Y en defensa forma con el 4-4-2 en este cuadrado en la segunda línea. Mariano Soso, por su parte, formó los suyos en este 3-5-2 en fase ofensiva, con Angelo Campos, que solamente tuvo 3 paradas en este partido, no fue tan exigido el arquero aliancista. Su línea de 3, que estuvo bien coordinada, 5 jugadores en medio campo que supieron neutralizar el juego de los celestes, siendo muy intensos en la marca, pero que en la creación del juego, la verdad que poco y nada. Muy buen partido de Freites, que se hacía impasable por la banda, además se proyectaba, llegaba al área y cabeceaba. Arriba como delanteros, Zúcar y Hernán Barcos, que para mí fue una pena la lesión del cordobés y el posterior cambio por Pablo Zabac, porque perdió muchísimo el blanque azul con su salida. Porque Hernán es un jugador muy determinante, y sobre todo en un partido con las características que tuvo. La verdad que me hubiese encantado verle un poquito más a Barcos. Y en su fase defensiva, que lo hizo bastante bien, formó con el 5-3-2 y por momentos llega a haber un 4-4-1-1. Un encuentro que ya en este video, cuando analicé la previa, de cómo llegaban los equipos, de sus fortalezas y sus debilidades, bueno, fue bastante acertado, porque se esperaba que se diera así, o por lo menos para mí, porque fue muy friccionado, táctico, estudiado, que hizo que el primer tiempo fuera muy cerrado, de muchas faltas, trabado, y donde nadie arriesgaba más de la cuenta, porque claro, ambos necesitaban llevarse los 3 puntos. Así que después, si te interesa, pasate a chequearlo, que lo vas a encontrar en mi canal. Y el partido se fue poniendo emocionante con el transcurrir de los minutos, pero desde la lucha, desde lo físico, desde los duelos entre los jugadores, porque de juego, de creación, de fútbol, la verdad que no hubo mucho. Un penal rarísimo, que no estuvo muy claro, porque no se mostraron muchas imágenes, no se fue a revisar. El ida y vuelta por momentos, la magia de Max Loren Castro, que hace estallar al estadio, y un tapadón de Diego Enríquez a minutos del final, salvando otra vez al equipo y convirtiéndose en la figura. Pero el juego friccionado, las imprecisiones propias del nerviosismo de un clásico, de la presión que ejercían en la marca, y un campo de juego que no permitía sentarse bien, hizo que no pudieran sacarse ventajas, dejando como único líder de la tabla a Universitario de Deportes. Pero ahora vamos a ver cómo fue el juego de Sporting Cristal. Los celestes, fiel a la propuesta del técnico, tuvieron un primer tiempo donde fue más de neutralizar el ataque rival, pero no solo poniendo resistencia, sino para confundirlo, para desesperarlo, sabiendo de la urgencia que tenía Alianza de ganar este partido. Donde sus dos mediocentros, tanto Pretel como Casonati, fueron los dueños del medio campo, haciéndose fuertes ahí, recuperando pelotas y friccionando el partido. Mientras que el segundo tiempo, con los cambios, con el ingreso de Martín Távara, Max Loren Castro y Alarcón, adelantó mucho más sus líneas, tuvo más llegadas al arco de Angelo Campos, pero está claro que la imprecisión de los pases, de los centros al área, fue una constante del partido, porque a Caute no le llegó ni una clara. Por su parte, Alianza estudió muy bien a Cristal, neutralizando las progresiones por las bandas, que es el arma más fuerte de los celestes, intensos en carga de la presión y friccionando mucho el juego. El partido empezó con malas noticias para el cuadro blanca azul, luego de que Hernán Barco se lesione, teniendo que ser cambiado por Pablo Zabac, y para mí ahí perdió muchísimo sin el 9 en la cancha, porque si hay alguien que tiene una muy buena lectura del juego, justamente es él. Bueno, jalando marcas, abriendo espacios y asistiendo a sus compañeros, que de hecho metió una habitación y a los 5 minutos, sorprendió con un disparo a distancia que exigió al arqueo rimense, pero bueno, el cambio con Pablo Zabac no le vino bien al equipo, porque este es un jugador que todavía no alcanza ese ritmo competitivo, y además tampoco le llegaron muchas claras. Pudo cambiar la historia con el penal que arró el bigote Rodríguez, pero bueno, es un claro reflejo de la falta de gol que viene sufriendo el equipo. Alianza tuvo las chances más claras en el partido, dos para ser exactos y más disparos totales, a pesar que en el segundo tiempo se dio el balón, pero supo cerrar muy bien sus líneas defensivas y contraatacar. Sin embargo, bueno, la falta de eficacia se hace un problema serio para el equipo de Mariano Soso. De hecho, si miramos el mapa de la posición media de los jugadores, vemos que fue un partido de medio campo, siendo ambos equipos muy compactos, replegados, para hacerse fuertes en la presión y recuperar en ese bloque, porque está claro que nadie quería perder este partido. Pero ahora nos vamos al análisis táctico de cómo Alianza neutralizó el juego de Sporting Cristal. La salida desde el fondo para los celestes, la verdad que fueron bastante complicadas, porque ya habíamos visto, ya habíamos analizado, que Alianza ejerce esta presión alta en salida, y que esto iba a ser una constante en este partido. Tapando de esta manera las líneas de pase por el centro, para que los centrales rimenses no puedan conectar ni con Pretel, ni con Casonati, y progresar de esta manera por el carril central. Enrique resuelve jugando en largo con Dora, que es el que mejor dominio, el mejor control y juego con los pies tiene, en comparación con Pasquini. Pero en esta intención de presionar de adentro hacia afuera, miren la actitud de Castillo, vigilante, perfilado, para poder interceptar ese pase y llegar a tiempo. Situaciones en salida del balón como esta, se dieron todo el partido, fueron muy pocas veces en la que Sporting Cristal pudo salir jugando desde abajo, pero solamente llegando hasta media cancha, donde perdían rápidamente la pelota. Si te gustó este video, te invito a que me dejes tu manita arriba, te suscribas al canal, compartas, comentes el video, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenida sea, porque me estarías apoyando un montón. En fase de construcción, a Cristal se le complicó también muchísimo el juego asociativo, quedando esta línea de tres, con Romero y Chávez, que son sus centrales, y la bajada de Casonati para tener un jugador de buen pie para poder salir en conducción, distribuir la pelota o filtrar un pase. Sus laterales quedando bien abiertos para buscar amplitud, Pretel y Canchita escalonados, pero muy tapados porque Alianza replegaba sus líneas y con una superior numérica de un 5 versus 2 en medio campo. Imposible pasar por ahí. Al momento de decidir entonces jugar por la banda, Alianza rápidamente le caía la presión con dos hombres y uno de ellos es Juan Freites con la potencia física que tiene y que no le dejaba muchas oportunidades de poder desplegar toda su habilidad. Con este planteamiento táctico, con equipos anteriores en los que se enfrentó Sporting Cristal, el duelo por las bandas, el uno contra uno, la verdad que era superado con bastante facilidad, pero con un equipo de mayor jerarquía como Alianza Lima, tanto el Santi González como Iberico no pudieron destacar mucho, por lo que para mí era un partido más para un convención y un mixto como Tabaran desde un inicio, desde un arranque, porque te da ese pase en profundidad, el pase largo, preciso, el cambio de orientación para de esta manera poder romper líneas. Pero bueno, también hay que entender la idea del técnico de priorizar el arco en cero. En esta otra situación, en bloque medio, vemos como Alianza defendía en este 5-4-1, compactando bien sus líneas defensivas, achicando espacios y cediendo las bandas, pero cada vez que el juego se dirigía por ahí, ellos caían a la presión en esta igualdad numérica en un 2-2, pero fuertes en la marca, intensos en la presión, tanto Freites como Garcés, y por el otro sector con Sanelato y Pasquini. Por su parte, el blanque azul tenía muchas más facilidades de progresar al campo rival, porque la defensa de Cristal no es la fortaleza más grande. Tocar de primera era la clave, aprovechando los espacios ante la basculación de Cristal, para comenzar por un lado y terminar por el otro. Miren la diagonal de Freites penetrando al área para acabecear el centro del Gabriel, que no le termina de dar bien esa pelota, pero con qué facilidad superaba la defensa de Cristal y generaba un peligro. En el conjunto de Mariano Soso, una de las tácticas era el pase largo para poder ganar las espaldas de Romero y de Lora, porque justamente es ese intervalo el lado más débil del Sporting Cristal, y sobre todo porque no presionaban la salida, sino que más bien lo esperaban en zona media. Así que tenían el tiempo, el espacio para poder pensar y para poder hacer ese pase. Sin embargo, la imprecisión fue una constante en este partido y la falta también de un delantero que sepa aguantar esas pelotas arriba y poder asistir a los que llegan de atrás. Una de las grandes falencias también fue que no supieron aprovechar la pelota parada ni el juego aéreo para poder convertir. Pero me gustaría saber tu opinión si te pareció un partido bastante aburrido o emocionante. Te leo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!